De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido hay en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y las manecillas giran yo y al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en el callejón Que ya no duermo y desvario, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, te buscaré, vuelve conmigo Y tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no responde, que si tú no respondes aquí todo es caos Y tú no sabes que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito Y de junio a febrero, quiero que estés conmigo Hoy en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero